¡Hi! Estoy de vuelta. Bueno, lo que ha pasado de mi ausencia y demás es porque tuve trabajo durante un par de meses y no tenía tiempo. Tengo algunos vídeos que me falta editar, que los grabé antes de ponerme a trabajar pero no pude subirlos. Y bueno, pronto subiré más cositas y si tenéis alguna idea, pues siempre son bienvenidas. Creo que esto ya es todo lo que puedo contar. Bueno, si queréis, trabajaba pendienta soportando viejas. No es muy agradable, creedme. A no ser que tengas mucha paciencia. Porque, claro, son muy suyas. O algo así. Y además, si te ven cara de niña, pues ya no se hacían tanto según quién y... Es un poco estresante y agobiante y... Que en parte me alegro de que ya no tenga trabajo. Es una mierda porque ya no tengo sueldo, pero tengo vida social, cosa que me quede sin ella y tengo tiempo para... Todo lo que me apetezca. Así que... Pronto nos vemos en más videoblogs. Así que... Bye bye...